Tras su paso por Cuba, Rafael se mantiene la tarde de este jueves como huracán categoría 2 en la escala Zafir-Simpson, sobre el oriente del Golfo de México, y se desplaza hacia el oeste-noroeste, lo que provocará fuertes precipitaciones en algunas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Al mediodía de este 7 de noviembre, el organismo dependiente de la Conagua detalló que el ciclón se encuentra aproximadamente a 350 kilómetros al nor-noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo, y a 370 kilómetros al oeste-noroeste de la Habana, Cuba. El Servicio Meteorológico Nacional detalló en su pronóstico que las bandas nubosas del sistema incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Además, prevén rachas de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura. Sobre su posible trayectoria, el Servicio Meteorológico Nacional estima que el ciclón se debilite a categoría 1 en las primeras horas del viernes 8 de noviembre y así se mantendría hasta la tarde del sábado.